El ángel El ángel Mira como es que se llama esto Yo soy un ángel cojo Esta playa como es que se llama Elke Alexander La playa de Benzú De Benzú Estamos aquí en la playa de Benzú en Ceuta Donde dentro de poco nos vamos a ir a bañar La playa de Benzú El ángel y la marcha 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 cuenta cuantas veces he caminado pero llevamos como 2 horas caminando 3 horas 3 horas para llegar a la capilla de la señora de Ceuta. A Nuestra Señora del Rocío 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 de Ceuta.